Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén súper bien Hoy día vamos a probar una base nueva y es de NARS Hace tiempo que quiero probar una base NARS No he probado casi nada de esta marca y me han pedido muchísimo mis recomendaciones y mis opiniones sobre los productos En mi viaje a Estados Unidos compré esta base que es la All Day Luminous Weightless Foundation y se supone que es una base de larga duración, muy liviana que se sella sola y que se mueve con tu piel o sea que no se va a recolectar en líneas de expresión y no se va a sentir como una máscara Se supone que dura 16 horas, vamos a ver que igual la voy a sellar porque siempre sello mis bases El color que tengo aquí es Light 4 Espero que sea mi color porque no tenía mucho para escoger Si es que les gustan este tipo de videos donde pruebo bases y hago check-ins durante el día no olviden darle un like a este video, tampoco olviden suscribirse y ahora sí partamos con la reseña de esta base de NARS Estoy súper emocionada por probar esta base porque hace mucho que quería probar una base NARS Dicen que son muy buenas Realmente no sabía cuál escoger porque tienen hartos tipos y casi todos dicen que son livianas, luminosas entonces no sé cuál es la diferencia entre una y otra Igual escuché que esta es mejor para piel oleosa porque no tiene aceites pero como igual dice que es luminosa y que es liviana siento que tal vez me puede gustar con mi tipo de piel Me encanta la botella, es como este efecto mate y trae un dosificador La botella es de vidrio, en verdad se siente súper lujoso, por decirlo así y trae este papelito donde tiene toda la información de cómo aplicarlo Ya lo leí y sale que es mejor aplicarlo con las manos pero sinceramente a mí no me gusta eso porque me carga como quedar con los dedos llenos de base Así que lo voy a aplicar como siempre con una brocha plana Kabuki que sea densa y que me deje hacer una capa uniforme en mi piel que no sea muy gruesa De lo que leí, si es que no recuerdo mal no sale nada sobre cobertura solo sale que a medida que uno mueve el rostro haciendo gestos y todo eso la base se mueve contigo así que no tendrías problemas de que se empiece a craquelar o a moverse También sale que dura 16 horas lo que es bastante tiempo Yo creo que hoy día voy a lograr tener este maquillaje puesto por unas 10 Veamos si es que logro hacer unas 12 horas, ojalá pero hoy día no es tan tarde así que voy a intentar llegar a las 12 horas Si no mínimo lo voy a tener puesto 10 horas porque creo que eso estaría bien para una prueba de uso Estoy poniendo mis primers de siempre Puse el Porefessional en mi nariz y en mis mejillas para rellenar un poco poros y estoy ocupando este primer de Catrice que es descontinuado, lo tengo en mi Project Pen simplemente lo pongo... simplemente estoy ocupando este primer porque hidrata un poco la piel y también la ilumina Siempre que hago reseñas de bases nuevas ocupo primers que ya conozco y que confío porque sé si es que van a alterar el acabado de la base y estos generalmente no lo alteran Como dije en la intro, este es el color Light 4 Según yo pueden ir a tiendas en NARS y pueden probarse las bases Pueden hablar con una de las chicas o chicos que trabajan ahí y pueden ayudarlo Yo compré esta base en TJ Maxx que es una tienda donde venden cosas a valores más baratos como maquillaje que ya sacan de tiendas que no han vendido Puede que esta base sea bastante antigua Espero que no sea el caso y espero que no la hayan abierto Igual me fijé de que estuviera totalmente limpio porque la mayoría estaban abiertas Pero espero que no sea muy antigua Pero esto me costó súper barato, 15 dólares Por esta base es muy muy barato Siendo que yo creo que acá en Chile esta debe de costar entre los 30.000 o 40.000 pesos Si es que el color no me queda bien voy a mezclar con estas gotitas de Catrice Tengo para aclarar y para oscurecer Así que veamos que tal Las instrucciones dicen que una dosificación es suficiente para todo el rostro Así que yo creo que voy a partir con eso Pero primero voy a sacar un poquito para ver el color Ups, salió toda separada Creo que tengo que batirla más, no sé Igual en las instrucciones sale que hay que batir muy bien este producto Y se siente muy líquida en la botella Ya, creo que ahí está saliendo mejor Voy a probar este color Yo creo que no es el color perfecto para mí Pero lo puedo hacer funcionar Vamos a probarla hoy día sola Para ver mejor la consistencia y todo Así que voy a sacar una dosificación completa Es bastante líquida Y la dosificación... Y no es mucho una dosificación Uy, debe haber hecho un lado primero Ya voy a hacer este lado primero para ver la diferencia en la cobertura Para que tenga este producto Y lo que me queda lo voy a dejar en mi video por mientras Generalmente yo ocupo poca cantidad de base Generalmente ocupo una dosificación en todo el rostro Así que yo creo que voy a estar bien con esta cantidad Lo más voy a tener que agregar un poquito Si es que quiero hacer una segunda capa o algo así Por ahora no me encanta el acabado Se ve súper seco en mi piel O sea, tampoco se ve tan seco Pero es como que no se junta con mi piel Es como si estuviera encima Y en mi nariz sobre todo se ve como separada No se ve... No se llevará bien con el primer que tengo debajo Aquí alrededor de mi boca se ve muy seca Pero en mis mejillas se ve bien Encuentro que la cobertura es baja Pero a mí no me importa Igual yo no busco mucha cobertura de mis bases Me gusta solo que empareje la tonalidad de la piel Y encuentro que esto lo hizo Voy a necesitar más producto que una dosificación Ya me puedo dar cuenta porque no me alcanzó Para la otra mitad de mi rostro Así que voy a sacar un poquito más Una dosificación completa extra Pero solo diría que media más Entonces en total estaríamos ocupando Una dosificación y media Siento como que se adhiera a los pelitos de mi piel A los pelitos que uno tiene natural en la piel Siento que ahí es donde se ve súper mal Porque en otras partes donde me hago una depilación láser Como en los pómulos y aquí No se ve mal Pero en el centro de la frente y en la nariz Se ve como que si Se ve mal difuminada Y que no se adhiere bien a la piel Y queda como atascada en los pelitos Y por el precio O sea yo sé que no pagué el precio original Y pagué mucho menos Pero si es que tuviera que comprar esto por el precio real No sé si lo haría realmente Porque mi piel se ve súper Como con textura Se ve seca Y ocupé puros productos que ya conozco Y que confío No sé si vale la pena Hay bases mucho más baratas Que tienen un acabado mucho más lindo El acabado yo diría que es satinado No es luminoso No sé, es muy raro No sé si me gusta Estoy dudando si agregar un poco más O dejarlo así No, yo creo que lo voy a dejar así Porque si es que agrego un poco más Yo creo que esto se va a ver demasiado pesado Hasta en mi frente se ve muy mal Como en esta zona de acá Que en mi frente Las bases suelen verse bien En mis zonas más complicadas Como alrededor de la boca Sobre todo y a los lados de la nariz Tal vez ya con polvos Con corrector y todo eso Se vea mejor el acabado Hasta ahora no me gusta No encuentro que valga la pena Ni siquiera Como O sea, no es la peor base que he probado Pero Por el precio Encuentro que Se ve muy mal Sobre todo en mi frente No entiendo por qué Nada se ve mal en mi frente Nunca tengo problemas Como sobre todo en esta zona Es muy raro Voy a ir a terminar De hacer mi maquillaje Voy a hacer algo Súper simple hoy día Creo que voy a dejar el enfoque Como en los labios Y ahí vuelvo Para mostrarles cómo se ve Después de eso Les voy a mostrar el luz natural Y voy a hacer check-ins Durante el día Ya, este sería Entonces mi maquillaje listo Me puse esta base Hace alrededor de 45 minutos Una hora Voy a tomar como hora de inicio De esta prueba de uso La una Porque hice mi maquillaje Pero aparte hice historias De Instagram Entonces por eso Me demoré mucho En llegar acá A mostrarles el look final Pero lo que puedo Darme cuenta ya Es que como ya llevo Más o menos una hora Con este producto en el rostro Al sellar el producto Se vio mucho mejor Como se veía en mi frente Se arregló Ya se ve perfecto Pero puedo darme cuenta Que esta base No es para nada luminosa No sé por qué se llama Luminous Weightless Foundation Porque Puede que de un poco De luminosidad Aplicarla Pero luego de eso Al sellarla y todo Se ve mucho más seca Siento que sí Lo que me dijeron Era verdad Que este producto Es un poco más Para pieles Más grasas Porque como no tiene aceites No hace que te veas Más oleosa Durante el día Tengo Máscara de pestañas aquí No sé No me las saqué Perdón Pero aún así A mí me gustan Las bases Sin aceites Porque en general No me gusta El maquillaje Con aceites A pesar de tener La piel seca Y así es raro Pero es porque Me gusta que el maquillaje Dure más tiempo Y generalmente Los aceites Hacen que tu maquillaje Se empiece a quebrajar Durante el día O no a quebrajar Como a desintegrar Pero a pesar de eso Igual No me desagrada La base Siento que durante el día Se va a empezar a ver Más seca Pero quién sabe En verdad No tengo idea En una de esas Mi piel empieza A producir más óleos Y se empieza a ver Mejor No sé Encuentro que igual Se ve como Con alta textura Mi piel A pesar de que puse Primers No sé No es mi favorita No diría que esto Se convirtiría En mi base favorita No es como cuando hice La última prueba de uso De la base En Ambroseven Que desde un comienzo Me encantó Esta No lo sé Tengo que ver Cómo se ven En líneas de expresión Hasta ahora se ve bien Se ve como que se va a empezar A marcar esta Pero aún no pasa nada Así que tampoco puedo Adelantarme a eso No tuve ningún problema Al difuminar productos No tuve problemas Al sellar No siento que necesité Más polvo O menos polvo Fue bastante Normal La aplicación De mi otro maquillaje Así que Ahora simplemente Falta que haga Los chequeos Cada ciertas horas Voy a ir a mostrarles Cómo se ve en luz natural Porque siento que se ve mejor Que en luz artificial Y eso Así que voy a hacer Algunos check-ins Durante el día Y cuando ya cumpla Las 10 o 12 horas De uso Voy a hacerles Mi opinión final Si creo que Vale la pena Comprar esta base O no Ya acabo de terminar De grabar La parte donde les muestro Mi maquillaje completo Y ahora subí A la luz natural En mi pieza Estoy frente a una ventana Espero que se pueda ver bien Mi piel se ve bastante iluminada Pero es porque Aplico mucho iluminador Siempre Si es que han visto Mis videos antes Saben eso Que me encanta La piel muy radiante No sé si se van a poder Dar cuenta De la textura Que se ve Como en mi piel aquí Y en mi mentón Bueno igual Tengo algunos granitos Por si acaso No se ve mal La base Pero no es mi favorita No sé cómo explicarlo Sobre todo Porque al principio Cuando la estaba aplicando No se veía bien Entonces Tengo miedo Pero No se ve mal Alrededor de mi boca Todavía No sé He recolectado líneas de expresión A los lados de mi nariz Se ve bien Como dije antes No sé si esto Se va a transformar En una favorita Así como Del día a día No creo Pero tal vez Aprenda mejor A cómo ocuparla La ocupo Alguien me está viendo El vecino Me está viendo Mientras grabo Y me estresa demasiado Bueno Puedo ver Con qué otros Primers Se lo puedo ocupar Tal vez con algo Un poco más hidratante Se vea mejor Y preocuparme Más de aplicar Tal vez un poco más De primer Para rellenar poros Sobre todo en esta zona Tal vez apliqué en la nariz Y no me Me centré tanto Como aquí Tal vez fue un error mío Pero aparte de eso Encuentro que se ve bien Me gusta mi maquillaje De hoy No me maquillaba Hace unos días Entonces estoy feliz Ya Llevo puesta Tengo puesta esta base Hace seis horas Estoy directamente en el sol Para que la puedan ver mejor Como se ve a ver mejor La textura de la piel Encuentro que todo se ve súper bien Ahora la siento un poquito Menos seca Pero Sigue estando bien O sea no necesito todavía Ponerle más polvo Ni nada No es como que Tenga la piel oleosa Me voy a echar un poco para atrás Para que no me moleste tanto el sol Ahí lo pueden ver también No sé Encuentro que se ve bien todavía No se ha recolectado ninguna parte Están un poco marcadas mis líneas de expresión Pero solo marcadas No se ha recolectado producto Y todo sigue súper bien en verdad Va mucho mejor A lo que he pensado al principio Pensaba que se iba a empezar a ver Como craquelada Y muy fea En mi piel Pero ha estado bien Y hoy día No ha hecho calor ni nada Entonces tampoco es que He estado al sol O he estado haciendo muchas cosas Estamos en cuarentena Así que No puedo salir de mi casa A hacer cosas Por eso solo he estado Editando He estado con mi familia Lo único que encuentro Es que mi textura En las mejillas Se ve un poco marcada Y un poco en mi mentón El resto súper bien Yo creo que voy a alcanzar A tener esta base Puesta por 10-11 horas Así que Les hago un check-in En unas horitas más Ya Me queda media hora Para alcanzar las 12 horas De prueba de usar esta base Y realmente Esta base me sorprendió demasiado Sé que esta luz No es muy buena Estoy literalmente En el suelo de mi pieza Porque estoy cargando el celular Pero Me sorprendió muchísimo Esta base Siento que podría No arruines mi review Por favor Siento que esta base Podría durar Muchas más horas En mi rostro No siento que tengo que Retocarla ni nada No se ve seca Se recolectó un poquito En mis líneas de expresión Pero casi nada Y se ve un poquitín seca Pero siento que Tal vez con otro primer Me quede mejor Pero a pesar de eso En mi nariz Y todo se ve demasiado liviana En mi frente Ya no se ve rara O sea Eso de que se veía rara Y como seca Y que no se Adhería bien a mi piel Se pasó apenas Puse polvos Y terminé mi maquillaje Y ya no sentía eso Es simplemente Al aplicarla Al principio Que no me gusta Así que Obviamente voy a seguir Probándola Esta era solamente Una primera impresión Pero hasta ahora Me gusta sobre todo Porque dura mucho tiempo En el rostro Encuentro que No sé Las últimas dos horas Que he estado ocupando la base Se me olvidó realmente Que estaba con maquillaje Y a pesar de eso Me toqué la cara Y todo Y no se me ha salido nada No sé qué más decir Al respecto Me gusta mucho Hasta ahora Me gusta mucho Siento que En verdad Es de larga duración Si ya lleva casi 12 horas Y sale que Dura hasta 16 horas Le creo A pesar de que Es mucho tiempo Le creo Díganme ustedes Que piensan Creen que se ve bien Creen que se ve mal No es una base De alta cobertura Tampoco es algo Que alice mucho La piel Simplemente siento Que empareja La tonalidad De la piel Tal vez si se hacen Dos capas Se puede Trabajar la cobertura Pero más que eso No creo Y siento que es más Para larga duración Y si tienes piel oleosa Yo creo que te gustaría Porque yo Ni siquiera siento Que me estoy poniendo oleosa Como en estas partes Que Ya después de 12 horas Tendría el polvo Prácticamente Disuelto Y tendría que retocarla Pero en verdad Siento que no lo necesito Bueno y con eso termino Mi Prueba de uso Espero que les haya gustado Este video Si fue así No olviden darle Un like al video A mí me encanta Hacer estos videos Donde pruebo Bases Durante todo el día Para ver Que tal duran Bases ya sea Más caras O más baratas Generalmente hago más baratas Pero esta es mi primera base Marca un poco más cara No olviden Suscribirse al canal Si quieren ver Más videos como este Y espero verlos para la próxima Chao Chau 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 Chau